Yo te busqué y te encontré Quise quererte y no pude ser Quiero saber si la razón De todo esto es tu corazón Tengo unas ganas locas De conocer tu boca Y así querernos mucho más y más Tengo unas ganas locas De conocer tu boca Y así querernos mucho más Yo te busqué y te encontré Sé quererte y no pude ser Quiero saber si la razón De todo esto es tu corazón Tengo unas ganas locas De conocer tu boca Y así querernos mucho más y más Tengo unas ganas locas De conocer tu boca Y así querernos mucho más Tengo unas ganas locas De conocer tu boca Y así querernos mucho más y más Tengo unas ganas locas De conocer tu boca Y así querernos mucho más Tengo unas ganas locas